Hola a todos, bienvenidos una vez más a InfoClimaTV y llegamos al tan esperado fin de semana, este que será el último del mes de agosto y les cuento que para despedirlo tendremos muy buen tiempo en todo el norte y el centro de la República Argentina, la nubosidad que se mantendrá variable y además hay que destacar como venimos mencionando días anteriores que las temperaturas irán en un gradual y marcado ascenso, el ambiente que se mantendrá realmente cálido y más típico de la época veraniega, así que para despedir este mes de agosto así se presentan las condiciones del tiempo en todo el norte y el centro del país pero a diferencia en la región patagónica y en contraste con estas condiciones el ambiente que se mantendrá ventoso con fuertes vientos provenientes del sector oeste y algunas áreas de inestabilidad, lluvias y chaparrones y precipitaciones también en forma de nevadas para la región cordillerana. Veamos ahora sí más en detalle las diferentes regiones de nuestro país comenzando como siempre por el norte del litoral, muy buen tiempo como les decía y temperaturas máximas realmente muy elevadas para la época del año en la que nos encontramos, mínimas agradables también que estarán rondando los 15 y 16 grados y máximas de atención que alcanzarán los 29, 30 y 31 grados superando estas marcas en algunos puntos de la región. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba excelentes condiciones, nubosidad variable mínimas de entre 12 y 16 grados y máximas alcanzando los 27 y 32 hasta 33 grados para la provincia de Córdoba. Mientras tanto en Buenos Aires y La Pampa habrá mayor incidencia de la nubosidad con algunas lluvias y lloviznas para este día sábado en la zona de Costa Atlántica pero con rápidas mejoras mínimas que se mantendrán entre 11, 12 y 13 grados y máximas alcanzando los 21, 23 y 25 grados. El ambiente muy agradable y algo húmedo hacia el norte de Buenos Aires. Mientras tanto en la región de Cuyo también sigue el buen tiempo con algunas nevadas en la región cordillerana como les venía mencionando pero el ambiente muy agradable a la mañana, a la noche y las máximas en gradual ascenso a la tarde. Las mínimas se mantienen entonces entre los 11, 12 y 14 grados y las máximas alcanzando los 29, 30 y 31 grados con vientos que seguirán soplando moderados a leves del sector oeste. En el noroeste argentino mientras tanto sigue el buen tiempo también con nubosidad variable a cielo despejado mínimas de entre 12 y 15 grados y máximas en gradual ascenso alcanzando los 31 y 32 grados. Finalmente y a diferencia de todo esto en la región patagónica el ambiente que seguirá frío, ventoso y también algo inestable especialmente en toda la región cordillerana y también en el punto más austral de nuestro país. Algunas lluvias y lluvias para la zona de Río Negro para este día sábado y con mejoras para el domingo. Desde el centro hacia el norte veamos las temperaturas. Estarán rondando las mínimas mínimas entre 2, 7, 9 y 13 grados para Río Negro y máximas alcanzando los 9 grados en la zona de Bariloche, 15 grados en Cómodo Rivadavia, 21 y 23 para Neuquén y Río Negro. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país también el tiempo muy variable con nubosidad en aumento mínimas de entre 2, 3 y 4 grados y máximas alcanzando los 7, 9 y 10 grados para la provincia de Santa Cruz. Y ahora sí les deseo un excelente fin de semana y como siempre les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.